El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza con su proyecto de nación para conectar dos grandes océanos en el sur de México, construyendo el corredor interoceánico a través de una gran vía de ferrocarril para el transporte de carga y así formar parte del comercio mundial. El corredor interoceánico de México es un gran proyecto que detonará la economía del sur del país, generando miles de empleos en la zona, conectando dos estados de la República, Oaxaca y Veracruz. Y con esto, se alista la vía para dar un salto al traslado de contenedores desde China, México y Estados Unidos. A pesar de que la obra sigue avanzando, siempre existen obstáculos que el presidente de México va enfrentando y resolviendo para hacer realidad esta titánica obra a beneficio del pueblo de México. Resulta que un empresario mexicano se creía dueño de una parte por donde pasarán las vías del corredor interoceánico, quien no permitía que el proyecto de nación del presidente avanzara. Y ante esto, el empresario, dueño de la empresa Grupo México, solicitaba al gobierno de México una cuota de 9.500 millones de pesos para el derecho de paso. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no se dejó. Y con el respaldo de los soldados de la Marina de México, se tomaron las vías del tren y las instalaciones de la empresa Grupo México. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como bienes de utilidad pública tres tramos de las líneas férreas de Ferrosur, ubicadas en la zona de Coatzacoalcos y Cozoliacaque, Veracruz, propiedad de Grupo México y que forma parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esto es un gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que con valor y ánimo se enfrenta a los grandes empresarios que se creían dueño de México en los tiempos anteriores. Pero ahora las cosas cambiaron y se espera, en los próximos días, un arreglo amistoso entre el gobierno y la empresa Grupo México. A través de la conferencia de prensa, el presidente de México dio los grandes detalles sobre este asunto. ¡Veamos! Entonces, muy mal aconsejados, es este, ese es el tema. Sí, les voy a comentar todo, porque no hay nada que ocultar, nada. Ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y como un mes o dos meses antes se invitó a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto. Entonces les dije al secretario de Gobernación, no, 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 no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o mejor dicho es de mal gusto, cómo va a venir a comer y ese día te da a conocer el decreto, ¿no? No, además quiero hablar con él para ver si se llega a un acuerdo y ese día se detuvo y hablé con él y no, 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 sí nos entendemos y todo, bueno, pero quiero hablar, ¿cuándo? No, 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 cuando usted diga, bueno, mañana, al día siguiente a la comida, vamos a un desayuno. Entonces me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, 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 nos arreglamos. Entonces le pedí al secretario de Gobernación porque comí, desayunamos, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces le pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué? Este, no recuperar eso, que además originalmente era parte de la seguridad nacional. Entonces, ahí vamos, por parte. Este, sí, 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 vamos a arreglarnos. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos nueve mil quinientos millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso. ¿Qué es que se haga mucho por el pago? Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pero imagínense, pagar nueve mil quinientos millones. Porque nosotros estamos aquí para defender el interés público. Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco. No es un asunto personal. No es un pleito con Germán Larrea. No, ojalá y comprendan, no sólo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros. Ojalá y en un momento de sensatez, piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público. Es un servidor público. No es un empleado. No es un gerente. Un gobernante representa a todos y siempre tiene que procurar que haya justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues darle más al que tiene menos. Porque no puede haber trato igual entre desiguales. ¿Y qué se tiene que buscar como gobierno? La felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo. Día más al medio de la nixa.